El final recibe con buen gusto el 2 a 2 que cosechó en territorio brasileño. Seguimos en Brasil ahora para revivir la victoria del gremio. 2 a 0 sobre la Universidad de Chile. Una Universidad de Chile la pasó realmente mal. Con el manejo del interminable ciño, el gremio fue creando situaciones una tras otra hasta llegar a la apertura. El propio volante creativo, el que juega con la número 11, el capitán del equipo, aquel que formara parte de tantas selecciones brasileñas. Claro, cuando vivía en un periodo más destacado que el patético que vive el scratch. Ahora se encargaba de abrir la cuenta con ese latigazo. En el complemento, Rodrigo Geralt o Rodrigo Gralt, como ustedes prefieran, se anticipa a las manos de Vargas, pone la cabeza y hace gritar a gremio. Le ganó 2 a 0 y sumó su segunda victoria.